Cuando termine el Mundial, ojalá que ganemos, no sé si vieron el partido el fin de semana, si les gustó. Ahora jugamos, ¿cuándo? El viernes, ¿no? El viernes. ¿Contra quién? Contra países... ¿Por qué se le dice Países Bajos? Yo toda la vida le he dicho... Es Holanda, baby, es Holanda. Por eso, sí es Holanda, pero ¿por qué le decimos Países Bajos? Nunca... A ver si el INADI los discrimina por decirle Bajos, ¿no? Países no altos. Bajés, Países Bajés. Países no altos. Se dan cuenta que están convirtiendo todo en una cosa tan absurda. Ojo que está el manual de estilo del INADI, te pueden sancionar. ¿Cómo es eso? Tengamos cuidado. Claro. ¿Cómo podemos regalar nuestra guita al INADI? El manual de estilo del INADI nos dice a nosotros, los periodistas, que estudiamos, nos formamos, trabajamos, tenemos experiencia, cómo tenemos que hablar en el Mundial de Qatar. Increíble. Bueno, por supuesto que Países Bajos no dice nada, pero podría decir que no le digamos Países Bajos porque los estamos estigmatizando por... Países medios debería decir. Países no altos. Claro. Pero pregunto en serio, ¿por qué no se le dice más Holanda? Perdón mi ignorancia, ¿no? ¿Alguien sabe? Que a su vez tiene jugadores blancos y jugadores no negros. Claro. O no blancos. Blancos y no blancos. ¿En qué momento empezamos a estar tan pelotudos de hablar así, de tener miedo a esta gente? Yo creo que es la ideología... Nos quieren sacar nuestra identidad, ¿viste? Es la ideología de género que están todos nos... No puede ser un chiste, no te abren la puerta de un restaurante porque tiene miedo que le pegues un sopapo. Hay una exaservación de la... ¿Qué te pasó? Leí un tuit tuyo. Dejame teorizar, dejame teorizar, porque hay una exaservación de la paja intelectual. De la paja. ¡Vamos! Hablas de paja y... Gracias, Jorge. Esa es para vos. Gracias. Mereza a Diana. La paja intelectual. Tomá, Jorge. Tomá, Jorge. Lo dijiste. Pará. Gracias. Gracias. Mereza a Ana. Ah! 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 Gracias por ver el video.